Yo recuerdo que esta petición nos hicieron una vez que venimos al Palmito a hacer distintas visitas de trabajo. En el Comisario de General estamos los alumnos allí estudiando en unas condiciones que no eran las adecuadas para seguirse preparando, pero pues las ganas de seguir adelante es lo que resalto. Y al final de cuentas se nos solicita el apoyo con esta aula, la cual nos comprometimos, y aquí está hecha una realidad, los compromisos se cumplen, y creo yo que la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Yo soy, como lo he comentado siempre, un fervente creyente que la educación cambia el destino y cambia la vida de las personas, de las familias en su conjunto, de la sociedad, y sobre todo de un país, de un estado y de un municipio. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado a apoyar fuertemente la educación, muy fuerte este año que pasó. Hemos hecho una inversión millonaria, pudiéramos decir, en educación como nunca en la historia un presidente municipal lo ha hecho. Hemos hecho reconstrucciones de escuelas, hemos dado fechumbres, aires acondicionados, pinturas, computadoras, proyectores. En fin, ha sido una inversión importante en la educación. Pues ahora les permito una necesidad de hace muchos años que había aquí con los estudiantes un compromiso que hicimos y lo cumplimos. Le faltan varias cosas aún todavía a la escuela, les faltan unos baños, me voy a comprometer yo aquí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!